Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy día les tengo un delicioso flan de coco. Le vamos a llamar el número 2 porque yo ya anteriormente he hecho uno, pero este es un poquito diferente. Espero que les guste, les voy a dar la receta, ¿ok? Ok amigos, para empezar, pues aquí yo tengo mi molde. Lo voy a hacer de esta forma. También tengo el otro molde que va a ir a Baño María, por supuesto. Este molde tiene el huequito ahí. El molde más grande que tengan, este es una capacidad para 14 tazas, también tengo aceite en spray que le voy a echar antes de poner el caramelo. Para hacer el caramelo tengo una taza de azúcar granulada. Pueden usar el caramelo ya hecho, yo creo que lo venden, pero a mí me gusta hacerlo el mismo. Tengo tres latitas de 14 onzas de leche condensada. Tengo esta lata de leche de coco de 14 onzas también y leche evaporada de 12 onzas. Vamos a necesitar seis huevos. Estos están, los he sacado una hora antes de la nevera. También tengo media cucharadita de sal. Y también yo voy a usar esto extracto de coco, pero si no pueden encontrar extracto de coco, pueden usar extracto de vainilla, no hay problema. Y tengo coco rallado. Esto va a ser para decoración. Esto no tiene azúcar. Lo he tostado ligeramente para al final esto, decorarlo. Mi horno está precalentado a 350 grados Fahrenheit. En este flan de coco no voy a usar esto, el agua caliente que generalmente lo uso. Va a ser completamente, como les dije, diferente. Lo primero que voy a hacer es, voy a hacer mi caramelo con esta taza de azúcar y vamos a ir atrás de la cocina, ¿ok? Ok, amigos, con esta taza de azúcar lo que voy a hacer es mi caramelo. Voy a ponerlo en esta ollita, sin agua, sin nada. Y le voy a prender el fuego y mucha paciencia para hacer este caramelo, ¿ok? Bien, amigos, ya mi caramelo está. Lo voy a tratar de poner aquí a todo alrededor de este molde, como les dije, ya está esto engrasado. Bien, amigos, aquí estoy poniendo mis huevos. Voy a usar una batidora de mano y vamos a unir todos estos ingredientes, ¿ok? Pues vamos a echar todas las leches. Esto se va a cocinar más o menos como una hora, 40 minutos. Lo vamos a dejar reposar por 30 minutos porque tiene que estar frío antes de ponerlo en la nevera. La verdad que este es un postre delicioso, pero yo no lo hago todo el tiempo. Pero cuando lo hago, pues, me gusta comerlo, disfrutarlo. Esto es más o menos para como para 10 personas. Se sirve poquito. Este es el último tarro de leche. Ahora voy a agregar la leche de coco. Antes de echarle la muro un poquito. Antes. Este leche de coco es sin azúcar, por si acaso, ¿ok? La leche evaporada. Una cucharadita de sal y extracto de coco, si tiene, si no, pues, esto usan de vainilla, ¿ok? Vamos a licuar todo esto, ¿ok? Ok, amigos, le he batido hasta ver que todo ya estaba integrado. Ahora lo voy a poner aquí en este molde. Ok, amigos, aquí yo tengo agua fría. Esta vez no le voy a echar el agua caliente, que generalmente lo uso con agua caliente. No, esta vez no, es agua fría. Lo voy a llevar al horno y le voy a echar el agua allá porque si no va a estar muy pesado, ¿ok? Pero antes le voy a llevar al horno el papel de aluminio, ¿ok? ¡Suscríbete al corazón! lo voy a cocinar por una hora y 40 minutos ok ok amigos lo acabo de sacar del horno está todo por una hora y 40 minutos como les dije ahora lo voy a poner en mi mesa de trabajo y lo voy a dejar descansar por unos 30 minutos para después ponerlo en la nevera ok tiene que estar un poquito así esto en black en el medio no se preocupen ok amigos después de 30 minutos cuando esté o más esté un poquito ya más frío lo voy a poner en la nevera puede 4 o 5 horas o toda la noche sería fantástico ok amigos esto ha estado como más o menos 5 horas en la nevera lo voy a desmoldar y esto lo he dejado como unos 5 minutos aquí en mi mesa voy a poner este plato tiene que ser un plato más grande vamos a ver cómo sale esto vamos a ver cómo sale esto todo el caramelito todo el caramelito ok amigos esto lo vamos a decorar se acuerdan esto el coco tostadito lo voy a poner todo de encima este coco es sin azúcar por si acaso ok pues amigos se ve delicioso espero que lo puedan hacer les deseo buena suerte y nos vemos la próxima con otra receta más ok chao que pasen un buen día chao no se olviden de suscribirse a mi canal y toquen la campanita para que les notifiquen cada vez que bajo un vídeo ¡Gracias! esa Gracias por ver el video.